Música Bueno mis hermanos, aquí comenzamos esta entrevista de nuestros hermanos que están en Colombia Estos hermanos hicieron unos seminarios allá donde el poder de Jesucristo siempre respalda y ellos nos van a comentar de los que pasó y también de los próximos seminarios que va a haber A ver Manuel, Gloria Bendiciones mi pastor Sí señor, con muchísimo gusto estamos aquí atentos a las últimas noticias de los eventos y seminarios que estamos haciendo aquí en la República de Colombia De verdad que ha sido un respaldo total de parte del Espíritu del Señor y los hermanos y conciertos que estamos distribuidos a lo largo de todo el territorio colombiano Hemos venido desde el mes de febrero desarrollando una serie de seminarios en diferentes partes de Colombia Yo en lo personal estoy aquí desde la capital apoyando el equipo de ministros que estamos aquí en la capital y alrededores y fue asombroso el poder del todo poderoso moviéndose Mucha gente llegando a las escuelas Mucha gente libre, mucha gente animada para conocer acerca de que Cristo libera y lo que está sucediendo con este ministerio y lo que queda por delante Guau, 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 guau Bueno, me plaza escuchar eso De hecho, nosotros estamos para dar la buena nueva salvación, de liberación a la gente y cuando nosotros escuchamos esos testimonios se escucha como doble, ¿no? No, estamos escuchándote perfecto Yo aquí escucho doble Oh, no sé Estoy por el amigo Ok, ok Ok, estoy por el amigo Ok, ok Pero como uno escucha esa maravilla Esto es importante Esto es clave Y esto es hermoso Escuchar lo que Cristo está haciendo allá en Colombia Y en el mundo entero Mundo entero Esta es una entrevista En donde vamos a hacerlas Más a menudo Porque estamos actualmente Haciendo muchos, muchos seminarios Mucha componencia a nivel mundial Así que esto cada vez se va a intensificar más Más y más Y hoy estamos presentando a nuestros hermanos Con una pequeña explicación Ellos son bastante Pero invitamos apenas 8 De los cuales están aquí Y ya se están agregando Y también sé que hay muchos allá Que nos están viendo Que están en Colombia Que están en Colombia Y no pudieron estar en esta reunión Pero muy pronto También usted va a estar en esta reunión Para el origen de Jesucristo Así que tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, hermana Hermana Yoli Cuéntenos Usted, hermana Díganos 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 Al público En Qué parte de Colombia Han dado esas conferencias Y la relación de la gente Y las cosas que van a ver Yo les bendiga a todos Sí, mi nombre es Orlando Viedo Bueno, se ha hecho En la cual yo asistí En Puerto Laitán Ciudad Pueblo Llanero Donde Es muy conocido Como Los festivales del verano Pero Ya vamos a conocer allí El Ministerio Cristo Libera Las personas que asistieron allí Saben y conocen Que es la verdad Que es muy importante Y que lo necesitan Para sus vidas También se ha llevado A muchos Diferentes lugares Del país Como Cúcuta Cali Medellín Santa Marta Tierra Alta Muchos lugares En el cual Bogotá En el cual Las personas allí Han visto Cómo el Señor libera Cómo el Señor Se glorifica Cómo el Señor En vivo y en directo Que es que eso es lo más Como que Como que a veces uno piensa Será que O muchas personas Lo pueden pensar Ah, eso es un montaje O eso le pagaron Pero Ahí se puede Contemplar en vivo Y en directo Que realmente Cristo libera Men Que Cristo libera Cristo salva Cristo liberta Aleluya Cristo sana Una canción Hermosa De esas Sí, ya Un himno viejito Pero bueno 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 Tremendo